En un ataúd lo llevaron, era el cilindro de GLP que murió para dar paso en la cocina al fogón que las amas de casas deberán usar por la supuesta incapacidad que aducen para adquirir el gas, debido a las continuas alzas. A volver a cocinar con leña, ¿por qué nos van a llevar a esto? Si cada día nos aumentan el gas, las amas de casas tendremos que ni cocinar. Parece que es con otro petróleo que lo están subiendo, porque no entiendo por qué es la alegría que tienen con toda la semana aumentando el gas. El FAL por las organizaciones sociales, el Movimiento Los Peregrinos de Moca, llamaron al pueblo a rebelarse contra el gobierno que le somete a un letargo que los impide exigir mejores condiciones de vida. Al pueblo dominicano a que se rebele contra un gobierno que hay que ser bueno, pero que le permite que los dominicanos y las dominicanas compremos el combustible más caro del mundo. Nosotros no hacemos nada con que Danilo Medina haya reducido las filas de vehículos que andan con él. No hacemos nada con sus visitas cada domingo, si lo que el pueblo recibe cada viernes es un aumento en los combustibles. Que el peso nos cansamos de tericarlo, le hagamos un nodito y hueve y se nos rompe, porque el precio del gas no da para comprar el arroz para nuestros hijos. Reiteraron su reclamo a la modificación de la ley de hidrocarburos y se pronunciaron en contra de quienes llamaron los pulpos del transporte, quienes se enriquecen con los intensivos otorgados por el gobierno. Hay unos pulpos que se están llevando 3 millones de quincenal de gasoil, 3 millones de quincenal de gasoil y tienen controlado el transporte en todo Santiago y el gobierno no dice nada. Le ha dado al pueblo dominicano una bofetada aumentando los precios de los combustibles. Nosotros como sector taxi no encontramos que hacer porque estamos quebrados. Dicen que el bono gas no llega a los sectores para los que está destinado. Nosotros le soltamos al gobierno desde aquí el desmonte total, el desmonte total de todos los suicidios, gasoil, bono gas, porque eso es un negocio, el bono gas es un robo. Las organizaciones comunitarias, salonistas, colmaderos respaldaron la marcha en el sector elegido, donde también exigieron mejoras en el servicio energético y el arreglo de las calles. En Santiago, Yomaira del Rosario, Informativos Teleantillas.